Muy buenas tardes a todos. Quisiera darles la más cordial bienvenida a este primer webinar del Departamento de Educación Continua de la Sociedad Chilena de Cardiología. Soy el doctor Luis Sepúlveda, presidente de la Sociedad, y quisiera contarles que este año estamos celebrando los 75 años de la Sociedad Chilena de Cardiología, lo que es un orgullo para mí y para todos los participantes estar en este momento. Uno de los objetivos de la Sociedad Chilena de Cardiología es la difusión y la educación continua. Y en ese sentido estamos entregados a producir cursos y reuniones como esta para poder transmitir los avances de la salud cardiovascular para todos nosotros. En ese sentido, también invitarlos a visitar nuestra nueva página de la Sociedad Chilena de Cardiología, que está renovada y que está disponible con numerosa información y también para que ustedes puedan participar enviando casos clínicos, imágenes, electrocardiogramas. Bueno, quiero dejarles con el doctor Jorge Caravantes, quien les presentará a los participantes de este primer webinar, titulado Dolor Tarásico en las Unidades de Emergencia. Que estén muy bien. Muchas gracias por participar. Gracias, doctor Sepúlveda. Un agrado para el Comité de Educación Continua de la Sociedad Chilena de Cardiología iniciar este año con este tema de tanto interés para todos los médicos. En general, no solo para los cardiólogos, sino para los suficienciólogos, también médicos generales. Y se trata del manejo del dolor torásico. Soy el doctor Jorge Caravante, cardiólogo del Hospital San Juan de Dios, integrante del Comité de Educación Continua. Estará encargado de la moderación nuestro amigo y secretario general del reciente Congreso de Cardiología, doctor Roberto Concepción, experto en insuficiencia cardíaca, cardiólogo del Hospital de Bipreca, integrante también del Comité de Educación Continua de la Sociedad. Nos van a acompañar el doctor Brian Muñoz, que va a ser el expositor del documento de consenso sobre el dolor torásico del American College of Cardiology, y que él es especialista en medicina en urgencias. Y tenemos el placer, digamos, de decir que el doctor Muñoz es un cienciólogo del Hospital de Antofagasta, de lo que es nuestra filial norte de la Sociedad de Ciencias de Cardiología. También nos acompaña el doctor Fabián Gallegos, del Hospital Enrique Aravena, de Temuco, del Hospital de Pitufquén, que es cardiólogo clínico, experto en unidad de pacientes críticos, máster de cuidado agudo y críticos, cardioculares de la Sociedad Española de Cardiología. Y hemos creído muy importante que esté presente también nuestro Departamento de Imágenes de la Sociedad China de Cardiología. Aquí está el doctor Javier López Opitz, que es cardiólogo, también es especialista en imagen cardíaca. Él trabaja en distintos lugares con su gran expertise en imagen cardíaca. Así que va a ser muy importante lo que él nos pueda señalar respecto a cómo apoyar el manejo y los médicos que trabajan, especialmente en la urgencia, hacen de los pacientes con dolores de tránsito. Así que le doy la palabra al doctor Braña Muñoz para que pueda presentar el documento de consenso y posteriormente al doctor Roberto Concepción ya iniciar la moderación. Bueno, indicarle, digamos, que ustedes pueden hacer sus preguntas y lo interesante es que ustedes hagan todas las preguntas que quieran, que les motiven alguna inquietud, alguna duda, por el símbolo que está abajo, en el medio de la pantalla, en Q&A, donde ustedes coloquen sus preguntas. Otros comentarios los pueden hacer a través del chat. Las preguntas, idealmente, las hagan en Q&A para que el moderador pueda seguir, que eso es la inquietud de ustedes sin dificultad. Así que le doy la palabra, entonces, al doctor Braña Muñoz. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, escucho bien. Y la pantalla se ve bien también. Bueno, buenas noches. Soy Braña Muñoz, soy urgenciólogo del Hospital Regional, como ya me presentaron. Bueno, primero que todo, quería agradecer a la Sociedad Chilena de Cardiología, al doctor Caravante y a todos los organizadores por invitarme a este webinar. La verdad es que estoy muy honrado y espero estar a la altura y que sea provechoso para todos los presentes. Como ya sabemos, voy a presentar un resumen de la guía de consenso de expertos de la American College of Cardiology sobre evaluación y disposición del dolor torácico agudo en el servicio de urgencia, que es del año 2022. Espero ser lo más conciso y claro en la exposición para dar el mayor tiempo posible a la discusión de las preguntas realizadas por los participantes y así aprovechar la despertiz de los presentes. Voy a empezar por las conclusiones. En conjunto, en los estudios realizados hasta la fecha, incluidos los estudios de implementación en el mundo real, nos muestran que los algoritmos de la Sociedad Europea de Cardiología de 0 a 1 hora, de 0 a 2 horas, y el high STICS, o sea, ST elevation acute coronary syndrome, reducen la duración de la estadía de los servicios de urgencia y aumentan la proporción de pacientes que podemos realizar rollout y ingresarlos desde el servicio de urgencia en comparación con los enfoques tradicionales que utilizan los test de troponina menos sensibles y también comparado con el algoritmo de la Sociedad Europea de 0 a 3 horas, utilizando troponina ultrasensible. La implementación de estos algoritmos se asocia con resultados clínicos similares en comparación con los enfoques más tradicionales, pero que requieren tiempos más prolongados para descartar un síndrome coronario uvo. Se recomiendan los algoritmos de la Sociedad Europea de 0 y 1 hora y el high STICS, o en lugar de implementar, usar el valor de límite superior de referencia del percentil 99 a las 0 y 3 horas para descartar un síndrome coronario uvo. Las comparaciones directas demuestran una mayor eficacia, o sea, más pacientes descartados y una mayor seguridad, es decir, perdemos menos pacientes infartados o menos pacientes que mandamos para la casa que en verdad están cursando un síndrome coronario. Los algoritmos deben implementar troponina ultrasensible para lograr el máximo rendimiento. Y finalmente, el valor fundamental de los test de troponina ultrasensible es acelerar la evaluación del dolor torácico en el servicio de urgencia, con más pacientes descartados, más rápido, lo que permite una alta más rápida de los servicios de urgencia, y por lo tanto disminuye el overcrowding o aglomeración en los servicios de urgencia, y limita el uso innecesario de recursos. Esta guía se basó en la evidencia científica presentada y la opinión de expertos realizada durante la mesa redonda del Heart House, la revisión y deliberación posterior sobre la evidencia disponible por parte del comité de reacción, y la revisión de la guía del dolor torácico de la AHA, la American College of Cardiology, y las multisociedades que conocemos realizan estas guías, que son del 2021. Los objetivos de esta guía por consenso de expertos son proporcionar una estructura en torno a la evaluación del dolor torácico en el servicio de urgencias y facilitar una disposición rápida y limitar las pruebas innecesarias entre los pacientes con dolor torácico que tienen bajo riesgo y que no tienen un síndrome coronario agudo. El enfoque específico de esta guía se aplica solo para pacientes que se presentan en el servicio de urgencias con dolor torácico u otros síntomas subjetivos de isquemia miocárdica que se someten a la evaluación por un posible síndrome coronario agudo. El documento se centra en la evaluación y la disposición rápida de pacientes con posible síndrome coronario agudo en el servicio de urgencias y esta guía se basa en test de troponinas cardíacas de alta sensibilidad. Los algoritmos no son apropiados para el uso de test menos sensibles de generaciones anteriores. ¿Ok? Entonces hay que tener harta claridad que a pesar del nombre, esta guía se centra en los pacientes que nosotros sospechamos que tengan riesgo de tener un síndrome coronario agudo y no todas las posibilidades de dolor torácico que podemos enfrentar en un servicio de urgencias. Este es el algoritmo de resumen que nos plantea este consenso y que a continuación vamos a desglosar para ejemplificar y ver sus detalles. En primer lugar, los síntomas descritos como presión, opresión, pesadez o ardor deben considerarse compatibles con síndrome coronario agudo. También pueden ocurrir en lugares que no sea el tórax, incluyendo hombro, brazo, el cuello, dorso y la parte superior del abdomen o mandíbula. Otros síntomas asociados incluyen dificultad para respirar, náuseas, vómito, diaforesis, fatiga y cambios en los cambios de estado mental, que en algunos casos puede ser el síntoma predominante. Por lo tanto, estos pacientes deben entrar en el flujo de sospecha de síndrome coronario agudo. Por el contrario, es poco probable que los síntomas descritos como puntiagudo, fugaces, relacionados con la inspiración, tipo pleurítico o modificadores por la posición o localizados en un solo punto, representen una isquemia miocárdica. En general, desde la medicina de urgencia nos enseñan que todo el dolor desde el ombligo hacia arriba se debe realizar un electrocardiograma. En estos pacientes en que consideramos que puedan tener riesgo de un síndrome coronario en el segundo lugar, lo que hay que hacer aparte de triacharlos de forma adecuada y de captar estos síntomas, debemos solicitar un electrocardiograma que debe ser interpretado ante los 10 minutos, o sea, realizado e interpretado ante los 10 minutos. En este contexto buscaremos evidencia de infarto que cumpla con los criterios de síndrome coronario con supra de nivel de LST. Si el paciente tiene los criterios de síndrome coronario con supra de nivel de LST, ya tenemos el diagnóstico hecho y debemos iniciar el tratamiento y activar hemodinamia idealmente si es que nuestro centro tiene la disponibilidad. Es importante recordar que es útil comparar con electrocardiogramas previos. El electrocardiograma seriado también nos da mucha información y buscar en electrocardiogramas otras causas de dolor torácico que nos pueden dar signo indirecto. Posteriormente, en ausencia, si es que está ausente la elevación isquémica del segmento CT, se debe examinar el electrocardiograma en busca de otros cambios que han sido asociados con la oclusión de las arterias coronarias. Cuando estos están presentes, debe impulsar la evaluación de una angiografía coronaria de emergencia. Por ejemplo, tenemos este electrocardiograma que no tiene un supra de nivel de LST, pero podemos ver un infra de nivel en B2, B3 y B4, los que nos deben llamar la atención y sospechar de que este infra de nivel en verdad corresponde a un supra de nivel de la cara posterior. Por lo tanto, no tenemos supra, pero sí puede ser perfectamente un infarto con supra. Es necesario, por lo tanto, pedir derivadas posteriores. Otro patrón que debemos reconocer son los pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda o que están con ritmo de marca paso, ya que los supra de niveles son frecuentes en estos pacientes. Y acá tenemos herramientas como el esgarbosa o el criterio esgarbosa modificado. En este caso, podemos ver que en ABL tenemos una pérdida de la discordancia con un supra en nivel de un milímetro, lo que ya hace positivo los criterios de esgarbosa y por lo tanto es un equivalente de un infarto con supra en nivel. Otro patrón que nosotros debemos reconocer de alto riesgo y que este electro no presenta un supra, pero sí tenemos las famosas T de Winter, que es esta depresión del ST y unas T picudas simétricas en las derivadas precordiales que equivalen a un síndrome coronario con supra de nivel del ST, la pared anterior por oclusión de la descendente anterior anterior. Este patrón ocurre hasta el 2% de los pacientes que tienen ocluida la descendente anterior, por lo tanto debemos reconocerlo. Finalmente, otro equivalente electrocardiográfico de un síndrome coronario con supra en nivel son las T hiperagudas, que son estas T anchas, asimétricas, y que se pueden observar en las primeras etapas del infarto del miocardio con elevación del supra en nivel y a menudo preceden a la aparición del supra y ondas Q. Se debe prestar atención a su tamaño en relación con los complejos QRS anterior, ya que pueden parecer de tamaño normal si un complejo QRS anterior es de pequeña amplitud. Por lo tanto, estos hallazgos equivalentes de supra en nivel del ST deben manejarse como tal. Ahora bien, si el electro no presenta alteraciones, debemos buscar otros cambios sugerentes de isquemia, como son cambios en el ST y en la T. Acá, patrones que debemos reconocer es, por ejemplo, este, en que podemos ver en AVR, un supra en nivel en AVR, perdón, y un infra en nivel difuso, que se define como infra en nivel en tres o más derivadas, y esto puede deberse a una lesión de tronco o lesión de tres vasos. También, en otras ocasiones, podemos ver un infradifuso que es específico de isquemia, pero no muy sensible. Otro patrón de isquemia es el VELENS. Acá podemos ver un patrón A, en el que la T es difásica en B2 y B3, y traduce una lesión crítica de la descendente anterior. Generalmente, estos pacientes se presentan ya sin dolor, ya que esta alteración de la T es una repermeabilización espontánea. Finalmente, otro patrón que debemos asociar a isquemia es la inversión de onda T, que podemos ver acá principalmente en la cara lateral, que es menos específico para isquemia subendocárdica, pero que hay que saber reconocer. Le insisto, herramientas fundamentales para evaluar este riesgo, si es que no tenemos claridad, es hacer el electroceriado y compararlo con los anteriores, etc. Si nosotros reconocemos algunos de estos patrones, esto allá deben activar nuestro manejo de síndrome coronario sin supra de nivel, porque son reflejos de isquemia. Ahora vamos a entrar en lo fundamental en que se centra la guía, que si el electrocardiograma no muestra cambios específicos de isquemia, debemos utilizar los algoritmos propuestos con el uso de troponinas ultrasensibles, que serían el tercer paso en la evaluación de un posible síndrome coronario. Primero, síntomas que nos hagan pensar en un síndrome coronario. Segundo, evaluación del electrocardiograma. Si no tenemos lesiones isquémicas o supra o equivalentes, hay que basarse, respaldarse en estos algoritmos de controponina. La cuarta definición universal del infarto del miocardio del 2008 define la evidencia de biomarcadores de lesión miocárdica aguda con un aumento o una disminución aguda de los valores de troponina. Cambios mayor al 20% entre mediciones en serie, con al menos un valor de troponina por encima del límite superior de referencia del percentil 99 del test que estemos ocupando. Aunque esta definición tiene mérito innegable, también tiene limitación importante cuando se aplica la evaluación aguda del paciente. Por ejemplo, el criterio de modificación del 20% se basa en consenso de expertos. Por otro lado, el uso de cambio absoluto en lugar de relativo de troponina da como un resultado, un mejor rendimiento diagnóstico entre pacientes con elevaciones de troponinas más pequeñas cerca del valor del percentil 99, o sea, en quien el diagnóstico del infarto es más difícil. Ahora vamos a hablar de la troponina ultrasensible. La troponina ultrasensible, la I y la T, son las mismas que usamos en los test convencionales de generaciones anteriores. La alta sensibilidad en este contexto se refiere a características del test, o sea, que las troponinas son las mismas, el test es el que lo hace más sensible. El grupo de trabajo de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio sobre Aplicaciones Clínicas de Biomarcadores enumera dos criterios para definir los test verdaderos de troponina ultrasensible. En primer lugar, la inexactitud del ensayo en el valor del percentil 99 para ese test debe ser de menos de 10%. Y en segundo lugar, al menos el 50% de los hombres y mujeres aparentemente sanos deben tener concentraciones de troponinas por encima del límite de detección del ensayo. Si cumple estos criterios, en Estados Unidos se reconoce esa troponina como ultrasensible. Entonces, acá vemos que el consenso al aplicar distintos algoritmos nos va a proponer estratificación de riesgo. Acá tenemos distintos algoritmos en donde se detallan las ventajas y desventajas de cada uno, pero vamos a hablar de los que sugiere la guía, o sea, las que recomienda. En primer lugar, la guía hace una suma a algunos de los algoritmos anteriores y los mezcla en algunos que ya conocemos como es el de la Sociedad Europea de Cardiología. Este estímulo da una disposición inmediata de aproximadamente del 25 al 50% de los pacientes con dolor torácico si tiene un valor de troponina ultrasensible indetectable o muy bajo siempre que los síntomas comiencen, perdón, que los síntomas comenzaran 3 horas antes de la medición de las troponinas. Este enfoque nos ha dado a los pacientes que se presentan de forma temprana y cuyos síntomas comienzan antes de las 3 horas de la presentación. Una gran cantidad de datos observacionales respaldan la seguridad de este enfoque con un valor productivo y sensibilidad altos para excluir el infarto y un riesgo de muerte o de infarto de menos del 1% a los 30 días de esta evaluación. O sea, los que nosotros a través de este algoritmo los categorizamos como a mejor riesgo o rollout, la verdad es que es súper seguro como podemos ver. Además, los ensayos clínicos aleatorios en los que se ha utilizado esta estrategia para guiar la atención real de pacientes respaldan la seguridad de este enfoque. En un metanálisis de 22.457 pacientes de 19 estudios, la troponina ultrasensible I, menos de 5 nanogramos por litro en la presentación, que estaba presente en un 49% de los pacientes, tuvo un valor positivo o negativo del 99,5% para muerte o infarto a los 30 días. Para la troponina ultrasensible T, varios estudios observacionales que utilizan el límite de cuantificación, en general 6 nanogramos por litro, han demostrado una excelente sensibilidad de valor predictor negativo, lo que respalda el uso del umbral de troponinas T de 6 nanogramos por litro en los centros de Estados Unidos. Por lo tanto, un umbral de exclusión a las 0 horas de menos de 6 nanogramos por litro para troponina T y de 5 nanogramos por litro en troponina I es razonable en pacientes con un electrocardiograma no es químico y si el inicio de los síntomas y la toma muestra se realizaron después de las 3 horas de inicio del dolor torácico. Ray Shilin y colaboradores desarrollaron un algoritmo que incorpora valores basales de troponina T y cambios en la troponina T entre la 0 y la 1 hora para asignar a los pacientes zonas de exclusión o rule out, de aceptación o ruling y de observación. Este enfoque se ha replicado con múltiples ensayos que se han validado externamente. Este algoritmo se ha combinado con el descarte de la 0 oda de modo que los pacientes se pueden hacer rule out por tener una troponina T muy baja al inicio del estudio si el dolor es torácico de mayor a 3 horas o por tener valores por debajo de un umbral específico y un cambio muy pequeño, o sea, el denta, entre las mediciones en serie. Este algoritmo combinado de 0 o 0 y 1 se ha denominado el algoritmo de la Sociedad Europea de Cardiología 0 a 1 en lo que trataba de explicarles que dentro de los algoritmos que mostré inicialmente algunos se han combinado para sacando provecho de lo mejor de cada uno y en este caso el que se denomina de la Sociedad Europea combinó uno de una sola toma muestra si el paciente tenía más de 3 horas de dolor torácico y si estaban por debajo de 5 y 6 nanogramos por litro respectivamente esos pacientes eran calificados como bajo riesgo con una seguridad muy alta. Es importante señalar que la muestra también hay opciones disponibles para algoritmos de 0 a 2 horas que son conceptualmente idénticos pero pueden ser logísticamente más fáciles de implementar en los servicios de urgencia que no pueden capturar de manera consistente un segundo valor de troponina a los 60 minutos después de la primera medición. Debido a que los umbrales de cambio para los algoritmos 0 a 1 y 0 a 2 dependen del tiempo es fundamental que las muestras de sangre se recolecten dentro de estos intervalos específicos y el momento preciso de la recolección de la muestra debe ser métrica de rendimiento que los sistemas de atención de salud realicen un seguimiento utilizando los algoritmos. Así, una de las ventajas del 0 a 2 es que vamos a tener una ventana no tan cercana para hacer ese control de la troponina. Las muestras recolectadas fuera de la ventana de tiempo específica deben interpretarse teniendo en cuenta el momento real en que se recolectó la muestra. O sea, nuevamente haciendo hincapié lo importante que es respetar en el fondo estos protocolos para conservar sus buenos valores. Es importante destacar que los umbrales probados son específicos del test aunque la gran mayoría de los estudios que evaluó los protocolos 0 a 1 y 0 a 2 horas han sido observacionales varios estudios prospectivos y ensayos aleatorios en los que se ha utilizado el protocolo de 0 a 1 hora para la atención del paciente han encontrado una tasa de muerte o de infarto a los 30 días del menos del 1%. La eficacia con los algoritmos de la 0 a 1 o 0 a 2 horas es de aproximadamente el 60% en algunas variaciones debido a los diferentes umbrales del ensayo y población analizada. La sensibilidad es alta con sensibilidad del 99% y valor predictivo del 99,5% para infartos demostrados en un metalándesis. Otra ventaja que tiene esta recomendación es que entre el 60% y el 65% de los pacientes van a ser rule out. O sea, gran cantidad de los pacientes que nosotros sospechemos que tienen un síndrome coronario van a poder ser descartados con mucha seguridad. Mientras que un 15% van a ser categorizados como riesgo intermedio y del 25% al 30% una población de riesgo. En un estudio comparando los algoritmos clásicos versus esto de la sociedad europea ha demostrado que hay una alta mucho más elevada en los protocolos abreviados y también una reducción de los tiempos de urgencias de una hora. Además descarta más paciente 64% se puede hacer rule out con este algoritmo versus a 49% comparado con protocolos más clásicos. La otra el otro algoritmo que nos nos recomienda esta guía es este que se llama el High ST Elevation Arctured Coronary Syndrome que está validado para troponinas N sí perdón para troponinas I que se descarta el síndrome coronario si la muestra inicial es menos de 5 nanogramos por litro también esto se puede aplicar siempre y cuando la la toma haya sido realizada después de las 3 horas del inicio del dolor torácico este protocolo en verdad utiliza 2 horas de dolor pero la guía o sea el consenso de expertos recomienda que para aumentar su índice de seguridad sea de 3 horas los datos de observación de los Estados Unidos ha demostrado un perfil de seguridad similar con una sensibilidad del 100% y un valor predictivo negativo del 100% para la muerte o infarto del miocardio a los 30 días cuando se combina con un electro normal o sea que si tenemos un electro normal y aplicamos este algoritmo modificado por el tiempo de inicio de los síntomas de 3 horas la verdad que tiene una seguridad perfecta casi ahora como podemos ver estos dos estos algoritmos lo que nos clasifica a los pacientes de bajo y alto riesgo ya hay un grupo intermedio que en teoría no hay mucha evidencia dura de qué hacer con ellos y aquí vamos a revisar qué es lo que nos recomienda la guía de consenso los pacientes clasificados como de riesgo intermedio por los algoritmos de la sociedad europea de 0,1 y 0,2 son los que tienen una estroponina mínimamente elevada eso quiere decir que están entre el límite de cuantificación y el límite superior de 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 referencia superior o que está por encima de el límite de referencia superior ¿ o 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 En particular, el grupo de subparto al miocardio de los 30 días que oscila entre los 15 y el 22%, ¿ok? Como podemos darnos cuenta, este grupo efectivamente es riesgo intermedio, hay que tener mucho cuidado para clasificarlo. Y por estos valores que son preocupantes, se recomienda un seguimiento adicional y es posible que se necesiten pruebas de diagnóstico. Al considerar la disposición de estos pacientes, debemos tener en cuenta los síntomas que presenta el paciente y considerar causas alternativas al síndrome coronario para la elaboración de la troponina. Todos los pacientes riesgo intermedio deben someterse a pruebas repetidas de troponina a las 3, de 3 a 6 horas para evaluar los cambios dinámicos. Los que tengan aumento significativo van a entrar en el grupo de alto riesgo y los que no tengan cambio significativo, eventualmente cumpliendo otros criterios, pueden ser clasificados de bajo riesgo y dados de alta. No puedo obtener esa información desde aquí. Por lo tanto, la selección debe tener en cuenta la sospecha de síndrome coronario, así como los resultados de pruebas anteriores recientes. En los sistemas hospitalarios que cuentan con los recursos adecuados para realizar pruebas de diagnóstico cardíaco dentro de un tono de la unidad de observación, esto puede ser preferible. ¿Ok? Dentro de este grupo de riesgo, cuando el cambio o el delta es nulo o mínimo con respecto a la medición anterior, tenemos otras herramientas que nos van a ayudar a recategorizarlo en bajo o alto riesgo. Y algunas pueden ser pruebas no invasivas, sobre todo en los sistemas que tienen grabados las fichas clínicas de los pacientes. Es decir, por ejemplo, si tenemos una coronografía invasiva o un angio coronario negativo, normales, o si tenemos cambios crónicos de la troponina que no cambian en comparación con los niveles medidos previamente, y unas puntuaciones de score, ya sea el HARD o el EDACS, menos de 3 o 16, es razonable darlos de alta siempre que se ponga un acceso a un seguimiento rápido. Eso es súper importante porque en el fondo esto nos traduce que van a ser soluciones o acuerdos locales en consecuencia de la posibilidad de seguimiento de estos pacientes y de las pruebas diagnósticas complementarias que podamos hacer. Para aquellos que no cumplan con estos criterios, se debe considerar pruebas de diagnóstico no invasivas para una estratificación de riesgo adicional, generalmente antes del alta. Las pruebas de diagnóstica de elección dependerán de las características del paciente y de las pruebas previas. Para aquellos con una cardiopatía coronaria obstructiva, es decir, con una estenosis más del 50%, identificada la angiografía coronaria por TAC o isquemia moderada grave, identificadas las pruebas funcionales, se recomienda el catedralismo cardíaco invasivo en aquellos con síntomas compatibles con síndrome coronario. Insisto, esta evaluación de estos pacientes riesgo intermedio va a necesitar pruebas adicionales que acá la guía nos da recomendaciones a favor de angioplastía o a favor de test de estudio o coronariografía arterial, en dependencia de los recursos que podamos disponer. En conclusión, este algoritmo de la Sociedad de Cardiología Estadounidense nos propone que debemos estratificar nuestros pacientes basados en tres puntos fundamentales. Los síntomas, el electrocardiograma y la clasificación de riesgos de los algoritmos propuestos según troponinas de alta sensibilidad. Insisto en las conclusiones, en los servicios de urgencia, el algoritmo de la Sociedad Europea de 0 a 1 hora, de 0 a 2 horas, y high ST elevation acute coronary syndrome, reduce la estadía y aumenta la proporción de pacientes en la que podemos hacer rule out de síndrome coronario uro, comparado con los enfrentamientos tradicionales y otros algoritmos como el de la Sociedad Europea de 0 a 3 horas. Se recomiendan los algoritmos de la Sociedad Europea de 0 a 1 o 0 a 2 y high ST elevation acute coronary syndrome, en lugar del valor del límite superior del percentil 99 a las 0 y 3 horas para descartar un síndrome coronario agudo, ya que tiene mayor eficacia y mayor seguridad. Los algoritmos deben implementar troponinas de alta sensibilidad para lograr el máximo rendimiento y el valor fundamental de los test de troponina ultrasensible es acelerar la evolución del dolor torácico en el servicio de urgencia con más pacientes descartados de síndrome coronario, alta más rápida y disminución de recursos innecesarios. Espero que haya sido lo más claro y no me haya extendido mucho. Ese es el resumen que preparé, doctor. Muchas gracias, doctor Muñoz, por tu excelente charla. Esta es una charla que va bastante con algoritmos, así que yo le recomiendo que esos algoritmos, ese paper está disponible libre en la página del Colegio Americano del Corazón y del American Heart, así que ahí lo pueden revisar todos los algoritmos. Este es un tema que la verdad que es bastante importante porque una gran porcentaje de pacientes que acuden a los servicios de urgencia acuden con dolor torácico y aquí estamos enfocados básicamente en el dolor torácico cardiológico y más allá de eso, en el dolor torácico cardiológico de causa isquémica, que es lo que este consenso está dedicado, digamos. Sin embargo, Brian por ahí habló de las causas no cardíacas de dolor torácico que en este panel las vamos a tener que discutir porque son motivos frecuentes de indicación de troponina ultrasensible en nuestra práctica habitual. La otra cosa importante y que yo quiero recalcar de entrada, porque yo sé que hay muchos médicos generales o médicos APS, internistas, etc., es que siempre que uno enfrenta un dolor torácico, lo más importante inicialmente en el aprocho inicial es la clínica y aunque los síntomas son fundamentales, los antecedentes y los factores de riesgo cardiovascular es importante. Yo siempre le digo a los alumnos, cuando hay un paciente que se enfrenta con dolor torácico y tiene diabetes, hipertensión y es fumador, es distinto a un individuo que tiene 25, 30 años y que no tiene ningún factor de riesgo. O sea, el aprocho inicial tiene que pensar, el médico tiene que comenzar por ahí. Un problema, doctor Muñoz, que nosotros tenemos en la práctica habitual, al menos en Chile, este webinar a veces participan colegas de otras latitudes de América Latina, es que la troponina, este consenso está hecho solamente con troponina ultrasensible. Y nosotros muchas veces tenemos troponina o incluso a veces no tenemos ni troponina. ¿Cómo tú salvas esa diferencia en tu práctica habitual si no tuvieses troponina ultrasensible? Efectivamente, doctor, y esa es la realidad que tengo yo actualmente. En nuestro hospital regional nos disponemos de troponina ultrasensible. Lo que he hecho personalmente es que me mantengo con la guía anteriores, que creo que son las del 2018, en la cual los tiempos lamentablemente se dividen si el dolor torácico lleva más o menos de seis horas. Si tenemos un dolor torácico de más de seis horas y el valor de la troponina está negativa, podemos clasificar ese paciente como bajo riesgo y eventual descartar un síndrome coronario. Pero si el dolor no, que es lo más frecuente, cada vez sabemos que los pacientes con dolor torácico consultan muy precozmente, lamentablemente no queda otra que hacer la curva de tres horas, por lo menos. Así que estas guías son para los afortunados que pueden reducir todos esos tiempos, pero lamentablemente en algunas condiciones como la que poseemos en el país y en hartas partes de Latinoamérica no son aplicables en nuestro medio. De hecho, la guía específicamente, como lo nombré al principio, dice que estos resultados no son extrapolables a troponinas que no clasifican como ultrasensibles según la definición. Bueno, y voy inmediatamente a ir al chat a ver las preguntas, pero quiero aprovechar que nos acompañe el doctor Javier López. Javier es experto en imágenes y yo sé que él hace muchas imágenes más allá del eco. Pero el grupo, tú clasificaste ahí el grupo de bajo riesgo y de alto riesgo, eso es tan definido. El problema siempre entre estos algoritmos es el grupo del medio. El grupo intermedio donde queda ahí dando bote a la pelota que si la troponina está levemente aumentada pero tiene algunos cambios eléctricos. En tu práctica, Javier, ¿cómo tú abordas a esos pacientes más allá del examen sanguíneo, digamos? ¿Con qué imagen tú lo miras? ¿Y tu experiencia en el uso de un CT scan o un examen más anatómico versus un examen más funcional en el dolor torácico? Sí, bueno, en la práctica más habitual, hola, muy buenas noches, lo que más está a la mano, lo que se suele usar habitualmente es un ecocardiograma de superficie, digamos, ¿no? Ahora, eso hay que tenerlo bien en cuenta, el ecocardiograma de superficie, si es negativo o no muestra trastornos cementarios de motilidad, no te descarta que el paciente no pueda tener una lesión severa de algún vaso, así que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Realmente, como tú dices, tener un alto índice de sospecha, es un paciente, es hipertenso, diabético, fumador, dislipidémico, y ya tiene una atroponina positiva, por lo menos en uno de los lugares donde yo trabajo, en la médica de curso, el paciente va a... Si en ese momento está asintomático, sin dolor y está en evaluación, posterior al eco va a una coronelografía diagnóstica, digamos, ¿no? Y eso lo podemos ver en múltiples episodios, no me acuerdo de una vez, una paciente que le hizo un ecocardiograma de control, había consultado por un dolor torácico atípico, paciente obesa, dilipidémica, mujer, de 55 años, y le hago un ecocardiograma como parte del control rutinario, hizo una ergometría que se tuvo por limitación funcional física, más que nada, el ecocardiograma estaba normal, la ergometría fue en lo concluyente, a la semana siguiente entró por un cuadro coronario agudo, para que vean cómo uno se puede equivocar. Desde el punto de vista del angiotac, la verdad que es para estos pacientes intermedios, digamos, que tienen factores de riesgo, pero que el electro no es evolutivo, que la tropa es negativa, pero que igual, no sé, un hombre de 45 años, fumador, estresado, por ejemplo, hipertenso, reciente diagnóstico, un paciente típico que podemos ver, el agiotac coronario en estos casos es ideal, lo que pasa es que requiere que el paciente tenga una frecuencia a llevarlo, una frecuencia cardíaca de bajos 60 latidos por minuto, para que esto sea adecuado, y preparar al paciente, el paciente requiere nitroglicemia sublingual para que los vasos estén bien abiertos, digamos, cuando se haga el examen, y alguien que esté supervisando eso, que esas variables hemodinámicas se realicen. En ese caso, el examen es ideal, y bueno, mucho mejor va a ser el descarte, cuando tengas escáner de 64, 128, 256, para hacerlo, digamos, pero eso no es una realidad que se ve en la mayoría de los lados de Chile, y por otra parte, para implementarlo, que realmente esto sería el ideal de todo, digamos, porque el paciente que tiene lesiones mayores al 50%, va directamente a hemodinamia, el paciente que no tiene lesiones, no tiene directamente, o sea, se acabó. El tema es que necesitas una implementación de un centro que tenga un volumen para dar ese servicio, 24-7, y la cantidad de especialistas formados para realizar eso, lo cual es muy difícil, ni en centros de alto volumen, donde yo me he formado en España, lo pueden implementar por lo mismo, no tienen esa capacidad, pero es el ideal, ya la mente. Hoy en día, la verdad que uno ve que muchos de los pacientes que internábamos, intermedio, con un dolor atípico, una tropa apenas, que elevó, pero que en eso ocurre, hay que, se le hacía el eco, el té de esfuerzo, y eso, y fuera negativo, esos pacientes se podrían ir directamente a su casa, luego de prepararlos en 3-4 horas, tenerlos bien preparados para el escáner, está negativo, se va. La verdad que esa es la realidad, pero tienen que tenerlo implementado, con la maquinaria disponible, con los especialistas, para que tengan el informe dentro de dos horas. Muy bien, le voy a traspasar una pregunta del público a Fabián, Fabián, ¿qué piensas tú de los pacientes que tienen patologías asociadas, hablemos de la diabetes, falla renal, obesidad, y que tienen esas troponinas en el límite, ¿cómo tú en tu práctica manejas esa dificultad? Que puede ser bastante frecuente eso. Buenas noches a todos, gracias por la atención y gracias por también la invitación. En sí, el enfoque, especialmente los pacientes con disfunción renal o alteraciones cardíacas conocidas previamente, es básicamente el establecer un delta D. En general, utilizamos un delta más o menos de un 10% en relación al valor basal como para poder hacer la comparación. Es difícil el poder hacer, habiendo dicho eso, la diferenciación, especialmente en pacientes en los que pueden tener alguna injuria cardíaca de base crónica. Por ejemplo, pacientes que tengan disfunción renal y falla cardíaca secundaria a alguna cardiopatía, llámese coronaria o cardiopatía hipertensiva. Entonces, el deglose es bien complejo y por eso yo creo que la invitación más importante también de este webinar es precisamente utilizar todas las herramientas clínicas. El incorporar el EDACS, el incorporar el HERT en relación a poder tomar decisiones es fundamental para poder dirimir estos casos que son más difíciles. Entonces, el mensaje básicamente es eso, o sea, establecer que los pacientes obesos en general tienen una elevación que es menor en relación a los valores habituales y que los pacientes renales crónicos en general vamos a tener un valor basal elevado y que el delta de más de un 10% en relación a su basal es lo que nos va a ayudar para poder tomar decisiones. Pero como digo, el incorporar estas herramientas que son más bien clínicas, tanto de la forma de presentación como del valor del riesgo basal del paciente en el momento del ingreso es probablemente lo que más nos puede ayudar a dividir entre estos caminos que son difíciles. Muy bien. Algo que yo quiero resaltar en mi llevo años de cardiólogo ya es que he visto en mi práctica muchas veces que un paciente con factores de riesgo con un dolor torácico típico y electrocardiogramas como el que el que mostró el doctor Muñoz inicialmente un electrocardiograma con taper aguda por favor no hay que esperar una curva de troponina ese paciente rápidamente tiene que encasillarse en alto riesgo porque ese enfermo eso es un mensaje importante no esperar estos marcadores que yo sé que son súper precoces y súper eficientes pero si un paciente clínicamente tiene un dolor torácico que a usted le parece al médico a las 3 de la mañana en un servicio de urgencia que es un dolor coronario no esperar porque muchas veces hay una cosa logística en los servicios de urgencia que no está disponible etcétera eso es un mensaje importante Brian aquí hacen una pregunta que te la voy a pasar tengo una una ilusión en relación a eso es muy importante lo que tú dices porque la verdad que el concepto de tiempo es músculo hay que grabárselo a fuego yo hago muchísima resonancia cardíaca en infarto agudo y les puedo asegurar que hay un montón de infartos que están reposindidos en ventana o sea en el tiempo que indican las guías 3 4 horas pónganse no más muchos en 2 horas reposindidos en que yo reviso 3 o 4 evaluaciones urgencia el cardiólogo el de la UPC en general los tiempos en que se reposindió y el inicio de los síntomas cuadran digamos y uno muchas veces se dio directamente a preguntarle al paciente cuando lo pudo caer y cuando uno hace el estudio de resonancia cardíaca ve que el territorio reposindido que termina con una angioplastía sobre la de A con una C con un TINI3 con un flujo adecuado son territorios que luego uno ve extensas zonas de obstrucción microvascular zonas de hemorragia intramural y son regiones que luego a los 3 meses son todos fibrosis digamos eso es simplemente para recalcar la importancia del tiempo en el músculo y cuando tiene un electro alterador mandarlo inmediatamente a hemodinamia porque muchas veces estando en ventana y con el paciente angioplastiado ya llegamos tarde es muy tradicional en fin la enfermedad la enfermedad coronaria y bueno ya requiere de una predisposición o un condicionamiento pre-esquémico del paciente para que ese neocardio muchas veces se salve no solamente la intervención del hemodinamista o la forma que le podamos dar al paciente si es un mensaje que yo creo que es fundamental que se lleven los que están participando en este webinar le decía doctor Muñoz que hay una pregunta en el chat que decía cuál es la troponina más sensible a las 3 horas si la i o la t yo creo que tú lo dijiste en tu presentación pero recálcalo sí perdón solo para complementar lo que decía el doctor Gallegos en la guía hay una parte específica que habla de los pacientes con enfermedad renal crónica así que cuando la consulten hay una etapa hay una sección específica para que vayan a resolver sus dudas pero en general lo que dice es que se mantiene una buena sensibilidad y valor proyector negativo pero disminuye el valor proyector positivo o sea los seguimos captando pero la especificidad baja mucho en ese grupo de pacientes igual que en vez de este 60% aproximadamente en que podíamos definir su riesgo con una sola troponina ese grupo disminuye importantemente y la gran mayoría de esos pacientes van a caer en este grupo intermedio que es lo más complicado en el fondo de determinar su riesgo cardiovascular como lo que estamos conversando ahora así que en conclusión hay una parte específica para esa pregunta así que la pueden revisar pero el resumen es ese con respecto a la así es si es mejor a las 3 horas ¿qué tipo de troponina es la más específica la T o la I? le insisto que las troponinas como tal son las mismas lo que cambia es el test ¿ok? o sea entre comillas la máquina va a tener una mayor capacidad de detectarlas que las anteriores pero las troponinas siguen siendo la misma ahora en general yo creo que lo fundamental a esa pregunta es considerar si cumple los criterios para ser considerado ultrasensible o no ¿ya? si cumple esos criterios uno ya tiene que tenerse básicamente a las recomendaciones que ya vimos en general valores de 5 nanogramos por litro hacia abajo en una I y en la T de menos de 6 nanogramos por litro son como estándar que cumplen estos criterios no sé si me expliqué bien o resolví la duda del colega que consultó hay una pregunta también del valor me parece interesante esto el valor poco valor que se le da a los electrocardiogramas seriados bueno porque cuando uno tiene troponina ultrasensible es más fácil pero cuando hay troponina o incluso si no hay troponina no sé si Fabián o Javier pueden explayarse un poco respecto a los electrocardiogramas en serie en los pacientes con dolor torácico sobre todo los de riesgo bajo o intermedio de riesgo alto ya uno sabe pero ese paciente que a ustedes le dan valor a repetir electrocardiogramas si en el momento en el que de hecho se han hecho análisis en el seguimiento de monitoreo electrocardiográfico o sea no electrocardiográfico sino monitoreo de una o dos derivaciones en salas de UPC o de urgencia y lo que se ha visto es que los pacientes que tienen cambios dinámicos efectivamente son pacientes de un grupo de más riesgo entonces si tiene un valor la presentación el momento en el cual tenemos el electrovasal y después tenemos una evolutividad y que se ha visto no solo en el monitoreo de electrocardiograma de doce derivaciones sino también en el monitoreo digámoslo así en una sala de UPC o en una sala de urgencia así que si tiene un rol la vigilancia en el electrocardiograma aunque volviendo al punto del doctor López de que tiempo es miocardio también es súper relevante establecer eso específicamente y especialmente los pacientes que tienen un equivalente a un evento con super desnivel del ST en donde hay una zona de obstrucción completa coronaria y por lo tanto el manejo debe ser reperfundir y abrir la arteria de emergencia Una pregunta que hay acá que es el rol de la ecoscopía en el dolor torácico agudo es relevante esta pregunta porque si bien es cierto la ecocardiografía está de moda yo siempre digo que está muy bien el eco pero el operador también es importante porque la ecocardiografía de urgencia tiene que ser hecha por personas que estén entrenadas al respecto sobre todo en este paciente que viene llegando que muchas veces los cambios son muy sutiles entonces Javier ¿qué piensas tú del valor de la ecoscopía ahí al lado de la tener ecoscopía en la urgencia? Bueno creo que pienso igual que tú digamos y lo he visto muchas veces esto pero claramente es un valor innegable en el sentido de poder mirar y saber sacar un cuatro cámaras saber sacar su postal y poder ver tener una versión inicial si la febi está bajo el 30% o está normal si tiene derrame o no son un montón de cosas que ayudan o si tiene alguna insuficiencia valvular o algo grosero que se vea yo creo que esas cosas ayudan muchísimo y hay que implementarlas y todo específicamente en el síndrome coronario agudo y la evaluación de la motilidad bueno depende muchísimo de cuánto hayas visto digamos la motilidad es una de las cosas más difíciles de valorar en general para ecocardiografistas formados hablamos de un ecocardiografista formado es un cardiólogo que es subespecialista en imagen cardíaca que tiene un año de formación en imagen o sea aparte o más se hace resonancia de escáner entonces aún así cuesta muchas veces depende muchísimo de la ventana acústica del paciente y otra cosa que hay que destacar es los equipos digamos en ecocardiografía existen equipos de baja gama mediana gama y alta gama y los equipos de baja gama son los habitualmente portátiles que muchos servicios de urgencia tienen porque tratan de comprar algún ecógrafo multiuso digamos para poder poner catéteres y eso y en general el rendimiento de eso es menor porque a menor potencia del equipo peor ve y eso si le sumas un operador que no es experimentado en eso cuesta más pero yo encuentro que siempre la ecoscopía es un aporte pero que hay que tener en cuenta las limitaciones propias de cada uno porque es evidente no se pueden comparar los equipos digamos ni aun con gente formada si tienes un equipo malo se ve mal y si se ve mal no puedes andar adivinando lo que es eso así decir hay una pregunta aquí para el doctor Gallego yo se la voy a hacer que dice un participante en pacientes con clínica de angina típica un electo sin muchos cambios isquémicos y no tiene posibilidad de realizar troponina lo manejas como un síndrome coronario agudo sin supra o lo sigues observando esa pregunta es súper interesante especialmente a la luz de las guías de infarto sin supra en ese contexto nosotros tenemos también claridad que bajo el precepto de evaluación digamos la ciseridad de los pacientes los pacientes que están en el contexto de un infarto sin supra el manejo con doble antiagregación previo al estudio coronario puede entre el 10 y el 30% postergar el manejo si el paciente tiene una enfermedad de 3 vasos y la indicación es quirúrgica y eso es entre un 10 a un 30% de los pacientes que tienen un evento de yamsin supra entonces en general el estudio crido lo que nos demostró es que podemos posponer 24 horas hasta máximo 24 horas la doble antiagregación o sea si damos aspirina no damos el otro antiagregante o un inhibidor de P2 y 12 como el propidobrel o el picabrelor de las opciones que tenemos acá en Chile hasta que tengamos anatomía conocida entonces en sí esa pregunta es un poco más compleja y yo creo que iría un poco más en relación a poder estudiar anatomía antes de poder darle un manejo completo de doble antiagregación precisamente por eso por ese 10 a 30% de pacientes que en el contexto de un evento sin supra el nivel del ST que tiene la enfermedad de tres vasos y el darle doble antiagregación suspendería o postergaría salvo que sea una emergencia vital la resolución quirúrgica y el manejo completo de su patología entonces en sí sería un poco más cauto especialmente con la carga de P2 y 12 en ese setting de pacientes o sea preferiría derivarlo a un especialmente si está estable tranquilo a un centro en el cual podamos hacer curvas de biomarcadores para terminar la etatificación del paciente ok en el escenario ideal que uno tuviese todos los recursos ya no sé una clínica grande por ejemplo en la clínica donde está el doctor López que quizás tenga estos recursos que tú preferirías Javier ir directamente a la anatomía con un examen no invasivo estoy hablando de un grupo intermedio que uno tiene la duda o ir como se hacía en estas clínicas de dolor torácico que tenía antes de esfuerzo y le hacía antes de esfuerzo a los pacientes que uno tenía la duda ¿qué tú preferirías ahí? No hoy en día directamente al estudio anatómico directo la verdad que cuando uno empieza a hacer angiotag y eso la verdad que se da cuenta que si no hay lesión no hay lesión y se terminó el estudio digamos si el estudio hay que preocuparse que el estudio salga bien técnicamente pero si no hay lesión está excluido básicamente eventualmente podremos estar hablando de que si hay otro polina y las coronarias están normales bueno pasar a la fase de minoca miocarditis y el resto de las otras para excluir digamos pero puntualmente para la enfermedad coronaria para estos pacientes intermedios yo hoy en día prefiero ver la anatomía coronaria antes de hacer exámenes intermedios digamos ya sea ergometría ecocardograma de estrés personas acardecas de estrés la verdad es que prefiero anatomía si es que es posible realizarla hay veces que no se puede pero bueno en el caso que se pueda que es la gran mayoría de los pacientes directamente anatomía coronaria yo quería hacer un comentario apoyando el doctor hay un estudio que se llama que lo que buscó hacer es evaluar a los pacientes que tenían un evento sin supra de alto riesgo y en ese sentido darle un manejo y un estudio invasivo precoz digamos dentro de las primeras 12-24 horas o a las 48-72 horas y lo que hicieron fue todos los pacientes además hacerle un estudio de cardio CT de coronario CT o angiotas coronario y lo que vieron es que la sensibilidad y el valor predictivo negativo era casi idéntico en relación a la coronagrafía y el angiotas coronario bien realizado como decía el doctor López y en ese sentido el estudio anatómico está muy consolidado y muy por sobre el estudio funcional me refiero a por ejemplo ecodostrés o cardiorresonancia para poder establecer riesgo y eventualmente anatomía y resolución entonces en ese sentido el Corotac digamos es una extremadamente buena herramienta en estos pacientes intermedios o sea podemos decir que la mejor estratificación es la anatómica en este grupo de pacientes sí claro doctor Brian Muñoz en la práctica uno a veces se encuentra un enfermo a las 2 a las 3 de la mañana que es relativamente joven sin muchos factores de riesgo y a esto que tú mencionaste se le agregan otros marcadores estoy pensando en Dímero D etcétera y empiezan a salir un poco alterados y uno empieza a sospechar especialmente en la época COVID hubo mucho esa disyuntiva en pacientes que llevan dolor torácico electros no muy típicos troponina en el límite tú ocupas como urgenciólogo esta modalidad de triple rule out a descartar las patologías más grandes que pueden provocar la muerte de un individuo con dolor en el pecho que son la disección aórtica enfermedad coronaria o enfermedad pericárdica más lejana como causa de muerte tú ocupas un escáner para eso o no bueno difícil pregunta pero yo creo que no en general no en general no creo que me baso en método va a depender todo la sintomatología del paciente eso yo creo que es lo fundamental para poder encauzar ese dolor torácico en alguno de estos grandes fantasmas que son los que pueden provocar la muerte del paciente de forma aguda yo creo que eso me inclino con el scan o sea perdón primero que todo la clínica para tratar de que nos orienten en algunos en alguna de estas patologías segundo electrocardiograma tercero radiografía ya si efectivamente tengo una alta sospecha de de un síndrome aórtico que es lo que está descrito y efectivamente en la práctica diaria es la patología más difícil y más mortal que nos enfrentamos ahí utilizo el 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 escáner tenemos en otras patologías como por ejemplo TEP tenemos SCORE bien estudiado la ayuda del bímero en algunas en algún grupo importante de pacientes creo que tenemos harta herramienta dependiendo obviamente del del de la probabilidad pre-test que tengamos pero el escáner yo creo que lo limito siempre y cuando haya una haya algo que me haga o que no me pueda sacar de la cabeza que podría ser un síndrome aórtico eso es lo es lo que yo aplico por lo menos no lo pregunto porque es tentador en una imagen tener vista la embolía o sea las arterias pulmonares las coronarias y la aorta entonces no sé si Javier hace esa esa técnica en su práctica no poco poco perdón doctor solo creo que es bien importante lo que usted pregunta porque en el fondo como lo hablamos al principio digamoslo así el espíritu de esta guía es tratar de hacer rollout de la gran mayoría de los pacientes con un riesgo bajo para ellos entonces si nosotros como ya de default tenemos pensado hacer esta este triple rollout como que en el fondo caemos además que los tiempos siempre son súper prolongados de estos exámenes así que por eso lo evito eso solo es lo que quería acotar ok hay más preguntas hay una pregunta que es interesante de si esto que hemos hablado aplica a los infartos ya tipo 2 o sea que 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 tiene una causa distinta no sé Fabián si si tú puedes ahí claro en sí bueno el evento de infarto tipo 2 es difícil de poder diferenciar evidentemente que lo que más prima en ese momento es compensar la causa que provocó el aumento de la demanda metabólica y el consumo miocárdico de oxígeno y que por lo tanto en sí compensar esa situación es lo fundamental se establece que los eventos de infarto tipo 2 son difíciles de diferenciar la curva biomarcadores en general también es positiva sin embargo habitualmente no alcanzan piques de troponinas tan altos como los eventos tipo 1 habiendo dicho eso los pronósticos de estos pacientes en los seguimientos a 4 años especialmente son muy similares incluso peores dado la carga de comorbilidad asociada que los pacientes que hacen un evento genuino de infarto tipo 1 especialmente porque son pacientes en donde uno suma factores o sea enfermedad renal crónica habitualmente pacientes añosos habitualmente son mujeres mayores de 65 años con múltiples comorbilidad y falla cardíaca entonces en sí la carga de enfermedad es la que habitualmente se manifiesta en esta elevación de biomarcadores el estudio especialmente si es que hubieron cambios dinámicos del electrocardiograma habitualmente va de la mano una vez que uno estableció la causa por la cual se produjo esta descompensación y la compensó pero en general lo más importante es eso después en diferido probablemente el estudio especialmente anatómico para definir si tiene lesiones coronarias sería significativo para poder establecer si es que hay algo más que ayudar en el sentido de revascularizar pero como digo son situaciones que por pronóstico tienen un factor tan malo como o sea peor de hecho que los eventos tipo 1 genuinos pero por la carga de enfermedad que se asocian en este caso a los pacientes hay algunas otras preguntas bueno algunas preguntas se salen un poco del tema que estamos abordando pero yo sabía que iba a ser así porque el dolor torácico es una entidad que tiene muchos escenarios por ejemplo aquí alguien pregunta si usted tiene un dolor torácico y le encuentre un soplo bueno ahí ya un poco Javier habló del valor de la ecografía ecoscopía si es que hay un operador que lo sabe hacer bien y obviamente si tiene un soplo de inicio brusco el problema ahí es que muchas veces no sabe si el soplo venía de antes o el soplo es agudo agudo por ejemplo con una disección con una rotura órtica una insuficiencia órtica aguda por lo tanto yo creo que esta pregunta yo la podría responder el ecocardio es fundamental ahí por lo menos una ecografía es más práctica hablan de cuál es el valor de BNP la verdad que el NT pro BNP en dolor torácico tiene poca utilidad tiene más utilidad para descartar causas de disnea que fue por lo que se inventó y después ya ha tenido otros usos en insuficiencia cardíaca en pronóstico etcétera pero el BNP para esto que estamos abordando tiene poco valor porque además es un marcador un poco más tardío la troponina ultrasensible es mucho mucho más precoz no sé si ustedes tienen algún otro comentario Javier Fabián Brian no básicamente siempre tener presente que como lo mencionaste tú al principio no todo es coronario digamos y hay pacientes que elevan las enzimas de forma importante y bueno hay que tener presente esos diagnósticos alternativos que básicamente los vemos cada día más y creo que aparecieron muchos de estos con la resonancia porque antes era imposible hacer un diagnóstico casi en forma en forma precisa digamos los Minoka la verdad que yo cada día veo más está lleno de pacientes que tienen infartos focales que bueno después los hemodinamistas muchas veces hacen un second look y van a buscar cuál es la causa si lesiones de placa o placa autoreprofundida y todas las variantes que pueden haber las miocarditis digamos que hoy en día se pueden clasificar claramente los Takotsubo digamos y un montón de otras cosas que antes no se veían y hay que hay que tenerlas presentes digamos no hay que darse muchas veces bueno coronarias normales visto hay un montón de diferentes pronósticos en los Minoka la miocarditis y todas las otras variantes que hay y que cada día conocemos más porque bueno tenemos mejores métodos de diagnóstico que antes teníamos por ejemplo es importante destacar esos pacientes muchas veces estando estables digamos ya dentro de las 24 48 horas pueden ser regados de alta y hacer el estudio de resonancia cardíaca dentro de una semana o 15 días porque los fenómenos inflamatorios se mantienen digamos se puede hacer el estudio en forma ambulatoria en una hoja de pacientes internados si es que clínicamente hemodinámicamente y eléctricamente el paciente está estable hay un último comentario de que si sabemos estas cosas por qué no se implementan en las guías del MinSAL bueno yo creo que las guías del MinSAL se van actualizando en la medida que las sociedades también pasan información yo recuerdo en la guía de insuficiencia cardíaca cuando nosotros le dijimos la importancia del NT ProBNP a la guía del ministerio ellos lo tomaron con muy buena gana y bien es cierto actualmente no está eso en el argot diario de que un hijo de los pacientes pero yo creo que las sociedades justo estos webinars son para eso para que mantenernos al día y a través de las sociedades inducir al ministerio de salud como órgano rector a que esto se implemente porque ustedes ven en el mundo ya desarrollado o en vía de desarrollo la troponina de ultrasensible es lo que lo que dicen las guías y lo que uno debería tener porque finalmente esos pacientes se van a manejar de forma más precoz yo no sé si tienen algún otro comentario para ir cerrando yo creo que ha sido un webinar bastante interesante de un tema que se ve sencillo pero a veces es bastante engorroso su enfrentamiento y muchas veces quedan pacientes dando vuelta sin un diagnóstico claro de manera que yo creo que como resumen uno podría decir que el enfrentamiento un dolor torácico parte por la clínica por el interrogatorio los factores de riesgo y el enfrentamiento inicial y después viene el electrocardiograma casi como parte del examen físico los marcadores de injuria especialmente en esta guía en este consenso el valor que se le da a la troponina ultrasensible y después viene el manejo ya clínico y con imágenes donde el rol de la ecocardiografía inicial y de las imágenes anatómicas especialmente el escáner coronario que se ha ido imponiendo en los últimos 5, 6, 7, 8 años pues es prácticamente lo que se debe hacer en un paciente con dolor torácico muchas gracias a todos por la atención y nos vemos en un próximo webinar muchas gracias muy buenas noches muchas gracias gracias por la invitación muchas gracias gracias igual chao gracias